México para nosotros es orgullo. Además de esto, para Lala, pues representa nuestros orígenes. México es un país admirable. Es un país que tiene grandes recursos naturales que son justamente refrescantes. Con el rediseño de Lala Fresca, lo que buscábamos es hacer pequeñas obras de arte en nuestros empaques. Hacer un homenaje a nuestra tierra, presentando lo fresco de México. Dividimos el país en cinco regiones y cada una de estas regiones tenía una paleta de color específica basada en especies aldémicas. El concepto para crear los empaques de leche Lala Fresca fue enaltecer toda la riqueza natural y cultural que tenemos en nuestro país.